Muchos de los problemas que tienes con las mujeres se dan por una sencilla razón porque no sabes ignorarla Verás, nosotros los hombres tenemos esa mala costumbre de siempre estar tratando de arreglar todo con las mujeres de arreglar los problemas, situaciones, conflictos y demás y la verdad es que nunca arreglamos nada Aquí es donde la mayoría de los hombres fallan miserablemente En lugar de ignorarla, entran en discusiones, en tratar de convencerla, en contradecirla Solo ignórala Pero cuando la vas a ignorar Cuando te traiga problemas, cuando te traiga caos Cuando te haga reclamos, cuando se queje, cuando empiece con sus demandas, caprichos No entres en discusiones con ella Solo ignórala Y cuando te digo ignórala, es ignórala completamente Muchos de los problemas de las mujeres no tienen nada que ver contigo Pero como tú siempre tratas de arreglar todo Tratas de hacerla sentir bien Y de hacerla sentir feliz, a gusto O lo que sea Y le preguntas Hey, ¿qué tienes? No hagas esto Solamente ignórala Deja que ella resuelva sus propios problemas Porque muchas veces ni son problemas Simplemente quiere quejarse de algo, de alguien, o de ti, o lo que sea Verá, las mujeres se manejan por sus emociones La verdad es que son esclavas de sus emociones Y nosotros los hombres Nos manejamos por la razón Por la lógica Hechos, datos, estadísticas Así es que No entres en discusiones con la mujer No trates de convencerla No trates de hacerla entrar en razón Porque no vas a poder Vas a fallar Ahorra ese tiempo Ahorra energía Y está en paz contigo mismo Tienes que entender una cosa de las mujeres Ellas siempre van a buscar esos botones Para hacerte reaccionar Si ven que reaccionas Ellas sabrán que tienen el control sobre ti Y cuando ellas saben esto Te van a dar más problemas Cuando ven que no reaccionas Ellas se van a quedar como Este hombre no es igual que los demás Y va a seguir intentando Va a seguir buscando más botones Siempre va a querer Una reacción tuya Para darte más caos Más problemas Más conflictos Pero si ve que tú Nunca reaccionas Va a llegar un punto En el cual Simplemente ella va a decir Ok Tal vez es mi culpa Ok Y vas a hacer que reflexione Vas a hacer que ella voltee a verse A sí misma Y que corrija su mal comportamiento Muchas veces Irá a pedirte disculpas Y te dirá Ey, ¿podemos hablar? Te dirá Ey, discúlpame Por el otro día Es que estaba muy molesta Ay, mi amor Discúlpame Ok Esa es la razón por la cual Muchos de ustedes No reciben disculpas Por las mujeres Porque no le dan tiempo No le dan espacio Para que reflexione Para que analice Para que se dé cuenta De su mal comportamiento Porque tienes que saberlo Siempre lo va a hacer Siempre va a ponerte a prueba Está en su naturaleza Está en su ADN Siempre te va a poner a prueba Y tú siempre tienes que mantenerte firme Sólido Como una roca Ok No dejes que te perturbe No dejes que te mueva Cuando empiece con sus demandas Caprichos Quejas Lo que sea Ignórala Eso es lo único que tienes que hacer Ignórala Si tú reaccionas emocionalmente Ante Una de sus acciones Ella verá que tiene el control sobre ti Y te pondrá las cosas mucho más difíciles Pero si ve que no reaccionas Que tú tienes el control sobre ti Es en ese momento donde ella va a empezar a cooperar contigo Porque la verdad tiene dos opciones O coopera contigo O se va Y créeme Cualquiera de las dos Es un beneficio para ti Si entiendes la dinámica Si entiendes Lo que pasa Con las mujeres Si ella ve que tiene el control sobre ti Y va a abusar de ese poder Y te va a causar más caos Más conflicto Pero si ve que tú tienes el poder Que tú tienes el control Simplemente va a cooperar contigo Muchas veces cuando ella empieza a quejarse A gritar A decirte Y sea lo que sea que se esté quejando Y tú solamente la miras a los ojos Y no le dices nada O Haces como que no la escuchas O quizá Te das la media vuelta y te vas Cuando hagas esto regularmente Ella te va a decir algo como Oh sí, ya sé, ya sé Que no te importa Ok Y unos momentos después O al día siguiente Va a ir detrás de ti Y te va a pedir disculpas Te va a decir Hey mi amor Perdóname Hey mi amor Ya no quiero estar mal contigo Hey mi amor Vamos a estar bien Porque le estás dando el tiempo De que reflexione De su mal comportamiento Y como va a ver Que tú no vas a reaccionar A ella no le queda otra opción Se va a rendir Va a decir Ok No voy a obtener una reacción de él Mejor me adapto a él Me adapto a su programa Ok Porque la verdad No lo va a conseguir Tú ya sabes que No puedes reaccionar Porque si reaccionas Ella tiene el control Y si ella tiene el control Te va a dar más problemas Si no reaccionas Tú tienes el control Y si tú tienes el control Ella coopera contigo Eso es lo que tienes que entender Como hombre Ignorar a una mujer Requiere práctica Tiempo Paciencia Pero a largo plazo Trae muchos beneficios Para la relación Ella se dará cuenta Que Nunca vas a reaccionar Así que La verdad Nunca le van a dar ganas De volver a Darte problemas De volver a discutir Ok Porque como te digo Solamente tiene dos opciones O coopera O se va Y la verdad Es que Ignorarla También es un beneficio Para ella Es un beneficio Para todos Para la relación Porque no solamente Que tú vas a estar En paz contigo mismo También Ella Va a estar en paz Ok Porque Se van a ahorrar Muchísimos problemas Se van a ahorrar Muchísimos conflictos Se van a ahorrar Tiempo Energía En lugar de estar Destruyendo la relación Va a estar Construyendo algo Ok Pero es algo Que tienes que entender No caigas En Sus quejas En sus problemas Ok Recuerda que Muchos de sus problemas No tienen nada que ver contigo No reacciones Deja que ella resuelva Sus problemas Ignórala Eso es lo único Que tienes que hacer Ignórala Aprende este arte De ignorarla Y verás Que hay una magia Detrás de esto Ok Verás como ella Empieza a cooperar contigo Verás como ella Empieza a ser más sumisa Contigo Y simplemente A seguirte Y eso Es todo lo que tengo Que decir en este video Mi nombre es Abel Esto es El arte De no hacer Si te gusta el video Dale like Comparte Y suscríbete A mi canal Nos vemos en la próxima Chao I could be so good For you But all that you Would be through Would make it so easy To walk away But I can't explain Why I stay